La directora de la OJEL, Carmen Sánchez, invocó a las autoridades a poner más interés en el tema de la influenza, debido a que muchas personas ponen en riesgo su salud, como por ejemplo los estudiantes de las diferentes instituciones que se encuentran cerca de posibles focos infecciosos. Bueno, hasta la fecha la única comunicación oficial que se ha tenido es la de la institución educativa del Indio, el Felegría 15, quien la directora nos informó sobre este tema, nos informó respecto a que había una niña de 15 años que había fallecido producto de esta nueva cepa que es derivada del H1N1. Al respecto, bueno, coordinamos con el tema de la fumigación, con salud, que lo ha hecho, pero no por el tema de la influenza, sino porque cerca al colegio hay un canal y ese canal, bueno, existe en San Cubo, de Mojito, que podría complicarse con el dengue. Asimismo, Sánchez solicitó que se vacunen a los colegiales, ya que la suspensión de clases de una conocida institución educativa habría encendido la alarma. No queda más que esperar que dichas vacunas lleguen a Piura, con la finalidad de prevenir a la población. Por otra parte, ha ido salud a evaluar a la institución educativa para ver hasta dónde es que existe este tema de la influenza, ¿no? Y lo que sí nosotros estamos pidiendo es que se pueda vacunar a toda esa población escolar, ¿no? En el caso de las otras instituciones, todavía no tenemos conocimiento, no ha llegado ninguna información oficial, salvo que se supo así en una forma muy, este, vana, que había una institución educativa particular que había suspendido las clases, ¿no? Y hemos enviado a un especialista para averiguar y ver qué situación. Pero lo que sí nosotros pedimos es que toda nuestra población escolar sea vacunada, para que pueda estar protegida, porque el tema de prevención lo estamos haciendo en las escuelas, con los directores, los directores están aplicando una directiva que sacó la Dirección Regional de Educación, que es la Directiva 02, en la cual hay temas de prevención a nivel de institución educativa, a nivel de aula, a nivel incluso de los padres de familia, ¿no? Y aquí hacer un llamado a los padres de familia, que estén atentos a sus niños, si presentan fiebres, que no lo envían a la institución educativa, ¿no? Si tienen problemas gripales, que no lo envíen, que lo lleven al centro de salud más cercano para que los puedan evaluar.